Marita, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, Marita, en noviembre se anuncia el regreso a nuestra ciudad, después de bastante tiempo, del maestro alfarero Carlos Moreira, que va a estar brindando un taller. Sí, 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 sí. Por suerte pudimos cerrar y ya empezamos a difundir esto. Es un taller que va a estar limitado a 20 personas. Con, bueno, dos becas que ya están dadas, en realidad están dadas cuatro medias becas. Este taller que está dado por este gran artista, escultor, ceramista Carlos Moreira, va a durar tres días. Es para tres niveles, inicial, medio y profesional. Y los temas a desarrollar van a ser la cerámica arqueológica, la cultura comechingón, vasijas escultóricas, el modelado en la cerámica creativa, preparación de pastas de arroz, de chía, pastas satinadas, engobes, reflejos, preparación de adobe para las artes, horneado, se va a hacer un horno, se va a construir un horno bastante grande, curado de piezas, bueno, charlas en el fuego, puestas en común sobre los trabajos, pátinas, engobes arqueológicos. O sea, muy, muy amplio. Tanto en lo teórico como en lo práctico, cada alumno va a empezar una pieza que va a terminar y se la va a poder llevar horneada. Así que, bueno, con todo lo que implica, ¿no?, el ritual de la horneada, las charlas alrededor del fuego, bueno, los almuerzos, la convivencia con toda la gente que hace este seminario. ¿En qué lugar físico se va a desarrollar el taller? Se va a desarrollar en los galpones de la estación, ahí se va a construir el horno, que es un horno muy grande, o sea, lo van a construir también los alumnos, así que van a aprender, o sea, la idea es que en este seminario se tenga en cuenta, se aprenda de que cualquiera en su casa puede tener un horno alfarero y puede, esto también puede llegar a ser una salida laboral para todo aquel que quiera hacer este seminario. Entonces, aquellos que quieran inscribirse o que quieran consultar acerca del taller que va a estar brindando Carlos Moreira, ¿por qué medios pueden consultar? Por Facebook, a Cultura Viva, Capitán Sarmiento, Cultura Viva, por Instagram también, Cultura Viva Capitán Sarmiento, así se llama en los dos casos, Cultura Viva Capitán Sarmiento, Facebook o Instagram, o a los teléfonos, al mío, 2478-447368, o al teléfono de Diego, que en este momento no lo tengo acá, pero te lo puedo conseguir enseguida, a ver si lo tengo a mano. Bueno, sí, el otro teléfono es 2478-473698. Marita, y bueno, está abierta la inscripción, no es solo para gente de nuestra ciudad, sino seguramente imaginamos que va a haber gente de toda la zona. Sí, es para gente de toda la zona, también, por supuesto, en nuestra ciudad, hay un precio especial para la gente de nuestra ciudad y otro para la gente que viene de afuera. ¿Se pueden conocer los valores? Sí, el valor del curso, del seminario de tres días es de 3.000 pesos, dentro de los cuales están incluidos los materiales, o sea que la persona se lleva su obra por ese dinero y aprende, y por supuesto, todos los conocimientos. Realmente económico. El valor para la gente de afuera es de 4.500 pesos. Valor muy económico. Ya hay personas que... Ya tenemos algunos inscriptos y la vacante es de 20 personas. Limitada, ¿hasta qué fecha más o menos consideran que van a estar tomando...? Y vamos a ver, cuando se cubra la cantidad... Ahí ya se va a anunciar que no se va... Ahí ya se va a anunciar que no hay más vacantes. Bueno, y artes milenarias dentro de lo que se va a estar... Arte del fuego, cerámica con técnicas milenarias. Vale, que conoce, que es del palo y conoce el trabajo de este gran artista, Carlos Moreira, gran ser humano, además. Y va a ser lindo tenerlo después... Muy feliz de él también, después de tanto tiempo, volver a Capitán Sarmiento. Haber pasado un trance de salud... Sí, complicado. Bueno, también con él van a trabajar Clarisa Serrén y Horacio, que es su mano derecha allá en La Plata, que es el marido de Clarisa. También feliz de retomar y volver a Capitán Sarmiento con esta pasión que tienen ellos por la cerámica arqueológica. Así que nada, estamos, la verdad, muy contentos de poder realizar este seminario. Es el 19, 20 y 21 de noviembre. Voy a festejar mi cumpleaños el 19. Así que, bueno. Y seguramente, bueno, como siempre, cuando Carlos pasa por nuestra ciudad, se armará alguna peña para homenajearlo siempre. Por supuesto. Habrá algún evento por ahí, festejar el cumpleaños con peña y con todos los artistas. Cantando y bailando. Sí, sí, bueno, la horneada, de hecho, es un momento que tiene que ver con la guitarreada y con la música también. Así que, bueno, sí, con mucha ansiedad de que llegue este seminario. Marita, muchas gracias. Por supuesto, están todos invitados a participar. Gracias a vos por difundirlo, por ayudar a que la gente se entere y, bueno, que esto vaya corriendo un poco boca en boca.